No me importa, pero darles a mi hijo, a mis hijos, todo lo que una madre puede dar. Por eso les digo, me siento feliz al ver que mis sueños, que mis sueños se están haciendo realidad, que mi historia va a salir en algún lado, pero va a salir para que otras mujeres, para que otras mujeres también piensen como yo, salgan adelante como yo. Un hombre no es importante para una mujer, la mujer también podemos.